¿Qué es el mal dolor? ¿Dónde estará siendo yo? Si no, ¿qué es el mal de mi vida? ¿Cuándo voy a olvidar mi almero? ¿Qué es el mal de mi vida? ¿Cuándo voy a olvidar mi almero? ¿Cuándo el sol emulcia a yo? ¿Qué es el mal de mi vida? ¿Cuándo voy a olvidar mi almero? ¿Cuándo voy a olvidar mi almero? Y ahora no, no se frío ni hace calor Hace mucho tiempo, gracias al sol Y ahora no, no se frío ni hace calor Y ahora no, no se frío ni hace calor Y ahora no, no , no se frío ni hace calor Hace mucho tiempo, gracias al sol Ayer y ahora no, 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 no ¡ееhrí!